Ojo Ojo O J O P Ojo 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 de ver si ojo con eye with Cada uno de los monstruos puede ver con solo un ojo. Each monster can see with only one eye. Oreja, ear O, R, E, J, A ¡Oreja! Su, 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 su Scampi pegó su oreja a la pared para poder escuchar a Amy cantar. Scampi put his ear to the wall so he could hear Amy sing. Ovejas, sheep. O, ve, ve. E, 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 j, a, s. OVEJAS! 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 SHEEP! EN! GRANJA! GRANJA! FARM! De verdad hay unas ovejas con colores locos en esta granja. There sure are some crazy colored sheep on this farm. Plano. Stick. P. 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 A. L. O. Un Palo Palo Cumpleaños Cumpleaños Birthday Little Blue Usó un palo para romper su piñata de cumpleaños Little Blue Used a stick To break open His birthday piñata Papá Father Pepe 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 Pinkerton se parece mucho a su papá, menos el bigote. Pinkerton looks a lot like his father, except for the mustache. Papel, paper. ¡Papé, pé! Pee. Pee. Not yet. A, pe, pee. E, e, lalala. L. ¡Papé! ¡Avión! Avión, airplane, papel, papel, grande, big. Rocky se fue a volar en un avión de papel realmente grande. Rocky se fue a volar en un avión de papel muy grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un pastel rico es la parte más deliciosa de una fiesta de cumpleaños. A delicious cake is the yummiest part of a birthday party. Pasto, grass. Pasto, grass. ¡Suscríbete al canal! Francis es un artista cuando se trata de cortar el pasto. Francis is an artist when it comes to cutting the grass. Pedir, ask. P, 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 E, D, I, Rar. P, 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 P ¡Suscríbete! 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 Sherbert puede balancear la pelota roja sobre su nariz. Sherbert can balance the red ball on her nose. ¡Suscríbete! 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 El perro nuevo de Grock es muy lindo. Grock's new dog is very cute. PES FISH PES 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 MUY GRANDE GRANDE PES 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 PINKERTON CASI ATRAPÓ UN PES MUY GRANDE. PINKERTON ALMOST CAUGHT A VERY BIG FISH. PIERNA LEG PIERNA LEG PIERNA PIERNA QUERA PUERNA PERFECT NA As A Amy le gusta la forma en que Francis agita su pierna. Amy likes the way that Francis shakes a leg.